Se da la partida de la tercera del programa, queda en el último lugar a cinco cuerpos Rua. Va saliendo a tomar la punta por cuarta línea Dark Princess por el lado de afuera, Ceniza del Misty. En el tercer lugar se viene ubicando Señora María Star. Luego han dejado a Lava Coya, la Dan Blanche. Así recorren los primeros 300 metros, Dark Princess por dentro, marcha en la punta. Dark Princess lleva un cuerpo de ventaja, segunda Ceniza del Misty. En el tercer lugar Lava Coya. En el cuarto puesto Señora María Star. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros, Dark Princess por dentro en punta. En el segundo lugar lo viene haciendo Ceniza del Misty. En el tercer puesto Lava Coya con Rua. En los últimos 200, Dark Princess por dentro en punta. Dark Princess lleva un cuerpo de ventaja, segunda Ceniza del Misty, tercera Rua. En los últimos 50, Dark Princess adelante. Dark Princess dos cuerpos y medio, tres cuerpos y llegaron. Segunda Ceniza del Misty, en el tercer lugar remata Rua. Luego la Dan Blanche. A continuación finaliza Lava Coya, Señora María Star, de color a Luchita. Gana la tercera del programa de punta a punta. En el número cuatro Dark Princess con la monta del jinete Miguel Vilcarima. En el número cuatro hospital, de color a lo llamada M Ita. A continuación finaliza la mediañada Miguel Vilcarima. Gracias.